Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 31 de diciembre del 2019. Es el último video del año en el último día del año. La verdad me gusta mucho cada cierre de año porque soy muy reflexivo, entonces empiezo a recordar todo lo que llegué a hacer a lo largo del año. Empiezo a ver las fotos que tomé a lo largo del año. Y hay cosas muy, muy interesantes. Te llegan recuerdos muy bonitos, cosas muy feas, por supuesto. En algún momento tuvimos que haber sufrido en algún detalle. Y además cada cierre de año me recuerda lo pasado, o sea, todo lo que yo he vivido a lo largo del tiempo y cómo he llegado hasta el momento en el que estoy y de qué manera he llegado, ¿no? Si bien, si mal, si he mejorado, si he cumplido, a lo mejor no mis propósitos, pero si ha avanzado poco a poco a lo largo de los años. Un ejemplo de lo que les digo. Hace poco en el en vivo que hice el domingo, un maestro me preguntó que si estaba yo conforme con mi sueldo. Y le decía, actualmente sí. Les muestro ese ejemplo. Miren, este es uno de los primeros talones que yo llegué a cobrar cuando entré al sistema. ¿Ok? Este es de, hablamos de mayo del 2011. Yo ingresé en noviembre del 2010, pero les muestro. En mayo del 2011 yo cobraba 3,607 pesos. Creo que sabemos perfectamente que con eso no alcanza. Muchos que tenemos este salario actualmente sabemos perfectamente que no alcanza y tenemos que buscarnos la vida. Yo le dije que trabajé de call center haciendo llamadas o encuestas telefónicas. También fui de los que cobran las tarjetas. También fui a esta parte de los que te andan presionando. Entré a trabajar en una escuela privada. Entré a trabajar dando clases en el CUMAT. Yo buscaba la manera de generar un ingreso adicional. Terminaba súper mega agotado. Hasta que logré entrar en el Estado de México. Que eso fue otra historia. Lo que más me dolió, por ejemplo, y que también recuerdo mucho. En el año 2013, vean, perdón, 2014, esto cobré 2,982 durante 6 quincenas seguidas. ¿Por qué razón? Digo, lo pueden ver aquí en el talón. Me descontaron 1,500, 1,427 por faltas y retardos. Entonces eran descuentos de faltas y retardos de todo lo que se me había acumulado. Porque aquí no era como al siguiente quincena te lo descuento. No, eran las faltas desde el 2012, 2011 que yo venía arrastrando. Me las empezaron a descontar. Yo cobré por 6 quincenas casi 3,000 pesos. La verdad fue pésimo, o sea, fue horrible. Porque, bueno, uno tiene gastos que generar, una familia que mantener. Y, en verdad, dolió muchísimo. Comparado esa quincena o esas quincenas con lo que gano actualmente, pues, la verdad, sí estoy muy, muy feliz. Y recordemos, si quieres ganar más, tienes que trabajar muchísimo más, ¿no? Tenemos que esforzarnos el doble y buscar la manera de generar un ingreso. Porque actualmente, pues, no es tan sencillo. A mí me gusta mucho un comercial de una bebida, Johnny Walker, que mencionaba eso, ¿no? Había alguien que le hablaba del futuro a una persona. Decía, esfuérzate más, sigue trabajando. Todos los fracasos que tienes en algún momento van a dar resultado. Y, ¿por qué te lo digo? Porque soy tu yo del futuro, ¿no? Entonces, me llegaba mucho, o me llega mucho ese comercial. Y, actualmente, te los digo así. No sé qué situación estén pasando ustedes, pero si están pasando una situación grave, al final todo pasa. Tienes que seguir hacia adelante, seguir trabajando. Y, después, te recordarás esas fechas o esos días como algo padre que sucedió, algo que te ayudó a crecer, ¿no? Si el 2019 no fue un gran año para ustedes, bueno, podrán ustedes, de pronto, en el 2020, esforzarse el doble o seguir por la línea en la que ustedes están y verán los frutos que en algún momento los van a recoger. Y dos detalles que les recomiendo que les pido. Primer detalle. Les digo, me gusta mucho esta parte de hacer un recordatorio. Ustedes háganlo también con su familia. Todas las grabaciones que lleguen a generar en el año, júntenlas en un solo video. No es tan difícil. Ya hay aplicaciones gratuitas en el celular que te permite juntar videos. Y haces como un rewind, un recordatorio como el famoso rewind de YouTube de todo lo bonito que pasaste en el año y lo presentas cada cierre de año. Ese yo lo hago. Hace poco que voy a tener esa tradición. Recopilo todas las fotos, videos que llegué a tener con mi familia y después las presento. Primer detalle. Segundo detalle. No compartas demasiado tus logros con la gente que tú crees que es tu amiga. La verdad me llevo una gran sorpresa en este año. Darme cuenta que los que tenía cerca y que le compartía de pronto mis logros hablaban mal de mí. O gente que te da una cara y después te tira por detrás. Es muy, muy feo. Son muy pocos, son muy contados. La gente que realmente te va a apoyar y te va a ayudar. Hay otra gente que te quiere poner el pie. Así que traten de no gritar tanto sus logros. Lo gracioso es eso. Personas muy lejanas a ti o que no te conocen. Yo sé que ustedes son uno de ellos. De pronto dicen, qué padre por esa persona. Entonces traten de no hacerlo. Y número tres, nada es gratuito. O sea, todo cae por una situación de trabajo. Hay muchísimas personas que critican esta imagen que están viendo. Hay muchas personas que hablan, nada más. Y son muy pocos los que hacen. Seamos más del grupo de los que hacen. Y todo va a caer. En verdad van a tener una recompensa al final de todo esto. Y a lo mejor te van a decir, bueno, ¿y este por qué viene a decirnos estas cosas en el último video del año? Porque quiero agradecerles por todo el apoyo. En verdad, para mí ha sido un año muy bueno. Ya no me puedo quejar tanto. He aprendido muchísimas cosas. Quiero compartir con ustedes parte de los logros que hemos tenido. De ustedes hacia mí, yo hacia ustedes. Entonces, en este año, actualmente tenemos 235,533 suscriptores en YouTube. Hasta el día 31, alrededor de las 4 de la mañana. Entonces, muchísimas gracias por ese apoyo. En Facebook, logramos juntar 128,000 seguidores en la página de Facebook. Ahí dándole clic en me gusta. Solamente tienes que darle me gusta y ya apareces en Facebook y te salen los videos. Fue un año muy bonito. Fui a Tlaxcala. Ustedes pueden ver las fotos. Fui a dar una pequeña conferencia en Tlaxcala. La verdad, me la pasé muy bien. Un lugar nuevo. Yo tenía tiempo que no salía, en verdad, de la Ciudad de México. Entonces, fue muy agradable encontrar este detalle. Fui a Cuernavaca. Que de Cuernavaca, la verdad, yo quedé maravillado. O sea, la gente, el trato. Fue una de las conferencias que más me gustó. O sea, fue increíble. Y Leandro Vique. O sea, Leandro Vique es una persona increíble. Me regaló esto. Digo, ustedes que ya han visto el canal y el tal Uchiha, es por esta situación. Ustedes pueden ver unas imágenes de cómo sucedió el evento. Me gustó muchísimo el evento, pero el regalo también fue increíble. Las palabras que dijo el maestro Leandro me maravillaron. No sé por qué diablos no las grabé, pero fueron unas palabras increíbles porque la relacionó mucho con Naruto. En verdad, fue muy bonito. Fui a Tepic, Nayarit. Ahí tuvimos una... Bueno, no fui yo realmente a un congreso. No fui a ninguna conferencia. Fui a un congreso. Estuvo muy padre. La verdad, la comida de Tepic, Nayarit, sorprendente. Yo obviamente fui a ver a mi amigo Lorenzo Sánchez Alaves, que ha sido una persona increíble y con la que me he pasado muchísimo tiempo. Dimos una conferencia en la Ciudad de México. Hicimos algunos cursos aquí en la Ciudad de México. Y también, por primera vez, fui invitado a una fiesta de youtubers. O sea, nunca me había invitado a YouTube en ningún lado. Ahí conocí tres youtubers muy famosos. Bueno, fueron más, pero tres en especial que ven las fotos. Es Julio Profe y Dos de Badabun antes de que viniera esta polémica de la pelea. Ahí conocí a Dos de Badabun. Bueno, más de Badabun, pero a estos dos les comparto. Después de ahí, YouTube me invitó a Brasil, pero por no tener pasaporte, pues bueno, no pude hacer el viaje. Ya ha sido una gran experiencia, pero al menos ya tengo pasaporte. Terminé, o bueno, por fin me dieron mi papel de la maestría. Fue también algo muy, muy importante tener ya la maestría, el papel, considerarme maestro de manera oficial. Y este 2019 solamente les diré que firmé el contrato de mi vida. Les muestro la imagen, así que me gustaría que ustedes opinaran sobre qué creen que sea lo que haya firmado. El próximo año les voy a compartir esa experiencia de esta firma, pero hasta el próximo año. Al menos ahorita les voy a dejar un poquito en tensión. Y yo en verdad quiero agradecerles por cada uno de sus clics, de sus likes, de sus mensajes, de sus comentarios, de sus lindas palabras, de sus mensajes en redes sociales, de su apoyo. En verdad ha sido increíble pertenecer a una familia distinta, que es una familia de YouTube, una familia más grande. He aprendido muchísimo y sé que el próximo año vamos a seguir aprendiendo más juntos. Ya hay, por ejemplo, vamos a vernos en la normal superior, luego, luego en enero. Bueno, si así Dios lo quiere. Y también voy a estar ahí en Cedral, en San Luis Potosí, para que ustedes también nos acompañen próximamente. Quiero cerrar este video compartiéndoles algunos clips de todo lo que fue mi año, de todas las cosas que hicimos en todos los lugares que hicimos. Ya vieron fotos, pero nada como ver ciertos videos. Y pues nada, muchísimas gracias por este 2019 lleno de aprendizaje, lleno de experiencias. En verdad espero que a ustedes también se le estén pasando súper bien. He visto de pronto algunos de sus Facebooks y algunos están en la playa, otros están con la familia, otros solamente se relajan en casa, como debe de ser. Así que esperemos que el 2020 nos llene más sabiduría, de más cosas positivas y muchísima información que aquí estaremos compartiendo. Gracias por este gran 2019. Gracias por todo. Les dejo unos pequeños clips de lo que vivimos este año. Cuídense mucho. Y si no, los vuelvo a ver. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Hay muchas personas que de pronto en el canal me dicen, ya se me acabó el 20, porque se me ha ido a un millón de millones de pesos en YouTube. Dicen, ya no vas a poder hacer dinero de los exámenes. Parecía que en el caso de los exámenes, quizás resulta algo que no es eso. Podemos hablar de cursos, podemos hablar de material del aire, podemos hablar de estrategias innovadoras, podemos hablar de muchísimas cosas en el país. Mi objetivo era hablar más de los exámenes, son como un poco técnico, mucha lucha de la tecnología. Y después de unas cuantas vueltas, sale, habemos pasaporte. Miren esto. Es genial ver algo así. Digo, jamás pensé tener pasaporte, jamás pensé salir del país. Digo, ya me invitaron a Brasil, pero habrá que esperar a que el próximo año me inviten, o que este próximo, o que este año sabrá algo. Así que, tenemos pasaporte. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Y aquí, en una fiesta de YouTube, donde se vive la zona, vean. Vean. Pura situación rando. Por tantito su atención, todos los egresados de licenciatura ejecutiva, vamos a dar inicio con ustedes. Pues ya, vamos de regreso. Miren. Nos encontramos en el aeropuerto. Está muy solo aquí, el aeropuerto sí está muy, muy solo. Son muy pocos carros, son muy pocas personas. De hecho, las que van a la Ciudad de México. Es domingo, son las 7, creo que sí, las 6 y media de la noche. Bueno, 7 y media, porque ya me tengo que acostumbrar al horario de la Ciudad de México. No sabía que aquí estaban una hora antes. Y estuvo muy padre, la verdad. Miren, ya me estoy convirtiendo en oso, otra vez, modo oso activado. ¿No? Para dormir ahorita en el avión. 25 de abril del 2019, son las 11 de la noche y miren, así arrancamos esta travesía del día de hoy. Son las 11.27 y nos acaban de avisar que podemos pasar a la sala. Así que, los veo adentro. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal, apretando este botoncito rojo que dice suscribirse. Y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Así mismo, te dejo las mías, estas son mis redes sociales, por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho, bye.